El COVID-19 está golpeando fuerte de nuevo a Europa. Aunque hay vacunas, hay grandes sectores de la población que eligen no vacunarse. ¿Por qué crecen estos movimientos antivacuna? ¿Tienen ideas en común? ¿Qué pueden hacer los estados para salir de esta crisis? Te lo cuento. Pongámonos todos en la misma página. Al momento de grabar este video hay casi 67.000 contagios diarios en Alemania. Un número realmente muy alto. Y el porcentaje de vacunación entre los alemanes es bajo si uno lo compara con otros países de la región. 67% de la población vacunada en Alemania contra casi el 80% de España o el 86% de Portugal. ¿Qué onda con Alemania? Por lo general el discurso antivacuna tiene como premisas que las vacunas contra el COVID-19 no son seguras, no sirven para nada, son nada más que negocios para las farmacéuticas y una forma que tienen los políticos para quedarse con la libertad de la gente. Mientras que en realidad lo que demuestra la ciencia es que la vacunación es la manera más eficaz de prevenir el contagio y evitar las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Y que si bien son un gran negocio para las farmacéuticas, ese no es motivo para creer que no sirven. En todo caso es motivo para luchar por la liberación de las patentes. Las consecuencias del discurso antivacunas son claras. Las personas sin vacunar están impulsando la ola de contagios y llenando las camas de los hospitales en muchos países de Europa. Y esto a su vez impacta en la economía porque implica implementar nuevos cierres a los comercios. Y por más que no sean grupos tan grandes, son la cantidad suficiente como para hacer la diferencia y darle combustibles a las nuevas olas. Incluso también a nuevas variantes. Pero ¿hay patrones en común detrás de estos comportamientos antivacunas? Se podría decir que tienen algunas cosas en común, sí. Antes de meterme en eso te pido que compartas este video, que le des like o lo comentes. Así esta información que realmente es importante llega a más gente. Y hace clic en suscribirte y en la campanita. Sigamos. Los antivacunas son especialmente fuertes en Europa Central y Oriental. Y más en los países de habla alemana y en los pueblos chicos de frontera. Esto es lo que dicen los números. Por ejemplo, la provincia de Bolsano, del lado italiano de la frontera con Austria y Suiza, donde más del 70% de la población habla alemán, tienen la tasa de vacunación más baja del país. En este caso, parte de la explicación que da un médico local es la tendencia cultural de la población hacia los remedios de origen natural. Siguiendo el recorrido por los lugares de Europa con vacunación más baja, tenemos que irnos a Alemania, Austria y la región de habla alemana de Suiza. De nuevo, ahí tienen la tasa de vacunación más baja de toda Europa Occidental. Una de cada cuatro personas en esa zona no está vacunada, frente a una de cada diez en Francia o casi ninguna en Portugal. Pero la preferencia por remedios naturales frente a los provenientes de laboratorios no es el único motivo al que llegan los expertos y expertas. Hay dos cuestiones políticas jugando un papel muy fuerte en todo esto. La primera es la desconfianza de los gobiernos regionales a las políticas del gobierno central. Algo así como una desconfianza de todo lo que venga de la capital. Y aprovechándose de ese sentimiento, hay movimientos de extrema derecha que lo explotan sin descanso. Miren, vamos a un ejemplo concreto. En Sajonia, que es uno de los estados federados de Alemania, el apoyo al partido de extrema derecha alternativa para Alemania coincide significativamente con la idea de no vacunarse. Esto no significa que todos los que no se vacunan responden a esa afiliación política, pero sí que hay bastante coincidencia. Estamos hablando en términos generales. Y empieza a pasar algo que ya vimos en Estados Unidos o incluso acá cerca en Brasil. Estar o no vacunado comienza a entenderse como una identidad política. Frente a todo esto cabe preguntarse entonces si las medidas coercitivas que toman los estados para aumentar el porcentaje de vacunados sirven para algo o no. Me refiero a medidas como hacer la vacunación un requisito obligatorio para entrar a los bares o tomar aviones, por ejemplo. Teniendo que presentar en caso de no estar vacunado un certificado PCR o de recuperación. Analicemos el caso de Francia. Macron anunció en julio la exigencia de estos pasaportes sanitarios para entrar a muchos lugares en la ciudad. Y ahora Francia tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. De alguna manera esa medida empujó a millones a vacunarse, así que puede decirse que sí, que sirvió. Aún resta ver qué efecto tendrá la aplicación de medidas similares en otros países, porque no todo el mundo se comporta igual en todos los lugares. Por ejemplo, Austria, el país que más lejos fue con las medidas, aplicó restricciones solo para las personas no vacunadas. Una cuarentena específica para ellos debido al aumento de casos. Queda por ver si eso en el mediano plazo sube los números de vacunación o no. Porque puede pasar, como temen algunos analistas, que aumente la radicalización de los movimientos antivacunas. El gobierno entrante de Alemania tiene una política más estricta con la vacunación. Y busca pedirles a los no vacunados que presenten un PCR antes de subir al transporte público, entre otras medidas. Pero miren el nivel de resistencia que está generando solamente la idea. En un pueblo alemán de la frontera la semana pasada hubo 50 marchas contra estas políticas. En un pueblo. Un reportero de un diario se acerca a uno de los manifestantes para pedirle un testimonio. La persona grita que la vacuna mata y califica al gobierno alemán en Berlín de una dictadura. La impresión que da es que Alemania se está quedando sin muchas alternativas a la hora de aumentar el porcentaje de vacunación. Mientras, la nueva ola amenaza con colapsar los centros de salud. O sea, no hay ni mucho tiempo ni mucho margen de maniobra. ¿Estás de acuerdo con las medidas que se tomaron en Austria o con las que se pretende implementar en Alemania? ¿Qué pensás que deberían hacer? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te parece importante. Si no lo hiciste te pido que le des like, que lo compartas o que lo comentes. Y haciendo clic en suscribirte o en la campanita YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.